La Televisión Pública de Argentina, TVP, que celebró recientemente sus 70 años de existencia, construye ciudadanía por fuera de la lógica del mercado, mientras impulsa la innovación y busca representar a todas las regiones del país. Este canal acaba de cumplir 70 años, la Televisión Pública de la Argentina. Fue creada el 17 de octubre de 1951 y en estas siete décadas hizo un recorrido que está asignado por la innovación. Fue innovador en materia tecnológica, innovador en materia política y también innovador en materia audiovisual, en materia artística. Martínez dialogó en el marco del Día Mundial de la Televisión, que se celebra cada 21 de noviembre a iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, que proclamó la conmemoración en 1996. La fecha recuerda la celebración del primer foro mundial sobre ese medio en la ONU, iniciativa que buscó promover los intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura, entre otras cuestiones. Martínez dijo que Entre los desafíos de cara al futuro, Martínez consideró que la televisión pública en el país sudamericano tiene algunas deudas con la sociedad argentina. Una deuda fundamental de este canal es convertirse verdaderamente en una pantalla federal que sea capaz de reflejar a todas las regiones de la Argentina. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.